¡Ay mamá! NBA llena de sorpresas, pocos partidos en el día de ayer, los equipos de la casa, los equipos del pueblo ganaron, Golden State Warriors rompió a Miami Heat 113 por 92, ayer Clay Thompson 28 puntos, 5 rebotes, 6 triples. Lucas Danchex y Dallas Mavericks acabaron con los Kings de Sacramento y escalaron un perdaño más y bajan a Kings de Sacramento, 132 por 96 la victoria, 28-11 y 9 para Lucas, ayer Jess Giri, 25 puntos, 9 rebotes, 5 triples, su mayor cantidad en su carrera para Giri, que le dio la victoria a Oklahoma City Thunder, 119 por 112, ante los New Orleans Pelicans, la sorpresa, el comeback de ayer fueron los Lakers, que sorprendieron a los backs de Milwaukee a domicilio en su casa, con un triple doble de Austin Reed, 29 puntos, 14 rebotes, 10 asistencias, 4 triples para él a la hora buena. Ay mamá, Lakers vinieron desde atrás, faltando 7 minutos 56, perdían 94 por 75, de 19 la ventaja, Anthony Davis ganaron 128 por 113, Anthony Davis 34 puntos, 23 rebotes, 4 tapas, incluyendo esta, que fue crucial para el segundo overtime, que le dio Anthony Davis en la hora cero. ¡Ay mamá!